Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Ballenas. Lo que más me gustó del curso de creatividad fue observar las campañas publicitarias y ver cómo lo que nos enseñaba el profesor en clase, los esquemas, eran tan importantes en las campañas y cómo funcionaban desde una marca súper fina de relojes hasta un comercial de detergentes. Bueno, si eres una persona que te gusta mucho saber sobre publicidad, sobre marketing y buscas herramientas de creatividad para tu trabajo o para tu día a día, te recomiendo ayudar creatividad en el IPP.